Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, el nuevo vídeo de recompensas de FUT Champions Donde esta semana ya visteis el lunes que el resultado no fue del todo mejor De hecho ha sido mi segundo peor FUT Champions, vale, con oro 2 Solamente en este año que he jugado todos los FUT Champions La verdad que llevo muchos partidos acumulados Y es mi segunda vez que hago oro 2, pero no por niveles, sino porque estaba muy rayado y tiraba del cable Y si visteis en el último vídeo que vendí mi equipo como dos veces, no he vuelto a vender Si queréis ver el vídeo que tengo para este FUT Champions, que traeré el vídeo después De una plantilla arcoíris, vale, que bastante, ya dije que a partir de ahora voy a hacer plantillas Y jugar con jugadores interesantes, pues dejad vuestro me gusta y suscribiros al canal Ahora mismo, si no estás suscrito, suscríbete Y en este vídeo, como he dicho, recompensas realmente no hay gran cosa Y vale, tenemos, tenemos el sobre de 125.000, vale, por llegar a clasificación 2 en primera división No sé si coger 61.000 monedas, no sé si coger el sobre Ultimate o dos intransferibles Voy a coger el transferible, voy a coger el transferible para poder vender si me tocara algo tocho Así que cogemos este sobre Ultimate, espero que esté todo grabando bien Y vamos a jugárnosla, vale, vamos a coger el sobre Y en oro 2, pues tendremos 2 de 25.000, perdón, 1 de 25, 2 de 55 Y obviamente tendremos las recompensas rojos, vale Está Digg, está Lewandowski y no me acuerdo si hay algún más A ver, Bandit, tenemos el 89, mejoraríamos el de 91 Ya sabéis la historia que tengo yo con Virgil Bandit Me ha tocado el rojo, me ha tocado el Toti y me ha tocado el app intransferible O sea que tengo un contrato con EA de Bandit Así que vamos a ver si me toca Vamos allá, a ver, yo no espero nada Si me toca Bandit, pues muchísimas gracias Ahí está, estaba clarísimo Cogemos a Kostik, 91 de ritmo, 92 de ritmo Ahí, carrilero de la Interach Y el segundo No tenemos todavía el contrato Nos toca un icono que es Robin Van Persie De verdad, es que lo rojo de The Bandit Que fue el primero Cero Me he dado cuenta que en el historial tengo 491 O sea que la siguiente derrota es la derrota 500 Bueno, tenemos 4 sobrecillos 1 de 25 Uy 1 de 25 2 de 55 Y el sobre importante El sobre Ultimate Vamos a verlo El sobre de 25 no camina Lo bueno de estas recompensas es que te dan bastantes formas físicas O sea, ya está Esta, esta, esta Mientras más forma me toque mejor porque caminante No va a ver O sea, caminante Este es un I No es panel Y es holandés Es ese de Memphis Depay Memphis, te quiero ver El martes o miércoles No sé Cuando nos juegue contra el Barça Y vamos con el Segundo sobre el 55 La recompensa por ahora Ni un caminante Vamos a salir Nos vamos a hacer algo Es por ¿Qué quieres que te haga? Te va a ir la zarandonga Yo qué sé, tío Por darle un caminante ¿Qué tengo que hacer? Para que me toque un caminante, tío Y ya por último el sobre el 125 Si es caminante Si es caminante Lo saltamos ¿Vale? Si es caminante Se salta Y hace me la cuenta Si no Pues cortamos vídeo Y ya está Sobre el 125 Pero por favor, tío Que ni un caminante Neto de Valencia Neto de Valencia ¿Para qué? De verdad, tío Esto es lo que pasa Cuando coge 60.000 monedas O el sobre el 125 Esto me parece Haberlo cogerido mejor Interferible El Valencia entero Bueno, tengo Tenemos a Rodrigo Tenemos a Neto Tenemos a Gallá En fin, chicos Espérenme en los comentarios Cuántos bandidos Que han salido por ahí Y los caminantes Pues en mi cuenta No hay No existen La bombilla del caminante Fundida Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Lolo, lona Ya es lo que quiere joder Vacilar